En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El de arriba, el de abajo, tu hermano, tu vecino, un familiar, un amigo, no hay derecho a que te enfrenten a él por tus pensamientos o por los suyos. Cada uno es libre de tenerlos y nada ni nadie puede ni debe quitártelos. En estos días, ideas que no representan ni a unos ni a otros y que toman el todo por la parte han intentado meterte en una trinchera. Todos, todos tenemos la libertad de escoger la idea que más nos gusta, incluso de defenderla, ¿por qué no? A lo que no hay derecho es a que nos enfrenten. Todos somos iguales. Nuestro pensamiento puede ser distinto al de enfrente. ¿Y qué? Eso nos tiene que hacer más ricos. No nos pueden hacer representantes de una y otra idea con la que nos quieren hacer comulgar. Con ruedas de molino tenemos y nos dicen que seamos intransigentes. No, seamos justos, honestos, bondadosos, comprensivos. No insultemos al de enfrente. Hagamos grande su idea y aprendamos de ella aunque sea diferente a la nuestra porque con el de enfrente, con el de arriba, con el de abajo, con el hermano, con el familiar, con el vecino, lo que tenemos que hacer es sonreír e impedir que nos lleven a su terreno. Bien, pero si lo impedimos y somos fuertes, nuestras barreras se convertirán en corazas de ideas, pero nunca en corazas de intransigencia. No entremos en ese juego. Saludos de Bruno Carañosa en nombre de todos los que os metemos y os embarcamos en esta aventura en la rosa de los vientos, en la sintonía de Onda Cero. Tenemos una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos 20 para toda esta temporada. Almohadilla Rosa Vientos 20. Una etiqueta gracias a la cual todos los fines de semana hemos ido gracias a vosotros. Trending Topic TT. Almohadilla Rosa Vientos 20. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha sido caníbal. Se ha comido a otro. Así ha sido siempre, desde el nacimiento del ser humano, desde la prehistoria, desde entonces se creía que tragándose las vísceras ante el enemigo, será tan fuerte como él. En ocasiones ese canibalismo ha sido forzado. Es siempre desagradable, pero siempre ha estado presente y lo está. Hoy conoceremos datos espectaculares sobre el canibalismo en el círculo secreto y no nos comemos a nadie. Esperamos contar con todos vosotros. Todo el equipo preparado con Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en producción y redacción. Silvia Casasola en la codirección. Y Fernando Rueda que nos va a hablar de las pinazas oscuras que siguen siendo noticia en el Vaticano. Cambia el Papa, pero lo que no ha cambiado son los intereses que hay detrás. Los conoceremos en materia reservada 2.0. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, efectivamente, Bruno. El grupo montado por el Papa Francisco para poner en orden las cuentas del Vaticano, en un intento ya iniciado por su antecesor, ha sido desmantelado. Puede que las dos cabezas cortadas en los últimos meses sean culpables de los delitos que les acusan. Quizás no. Pero la verdad es que son muchos los intereses espurios que intentan tapar los excesos cometidos en el pasado en contra de la voluntad del propio Papa. Una batalla de dinero, de espionaje y escándalos que ha vuelto a estallar en un ratito. También vamos a conocer esta noche una profesión de la antigüedad, de la Edad Media y después, y lo vamos a hacer en juicios a la historia. Esa profesión es bozo de CES. Sí, has oído bien. Hace siglos no pocos peleaban por conseguirlo. En Eureka con Mado Martínez os hablamos de lo que puede beneficiar a la salud, el sexo. Cada vez está más unido el sexo y la salud gracias a los descubrimientos científicos que ella nos presenta. Y además que se acaban de entregar los premios del Festival de San Sebastián. Ya se sabe cuáles son los ganadores. Y con Escribano en su callejón, con José Manuel los conoceremos. Os conoceremos también y sabremos algo también sobre la puerta al infierno en la que se ha convertido el ocio. Será en la cara B y en las señales del fin del mundo, los antibióticos. La resistencia a los antibióticos. Javier Sevillano nos va a contar algunas cosas al respecto. Y por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vengo rodeada de guapísimos, ¿eh? Gracias por lo que me toca. Y además, sé que se va a poner una de estas personas que está esta noche con nosotros muy contento. Luego lo vamos a descubrir y se va a notar enseguida. Bueno, esta noche nos vamos a la década de los cincuentones. No quiero mirar a nadie. Y os invitamos a descubrir qué actor o actriz quiso ser abogado y de hecho se matrículó en derecho. Las tres acciones que tenemos son Nicole Kidman, Mónica Bellucci y George Clooney. En rosa.vientos arroba onda 0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir quién es. Y todos los seguidores del programa saben perfectamente a quién me estaba refiriendo cuando he dicho que alguien se iba a poner muy contento esta noche. Y quiero que me lo digáis en Twitter y también en el correo. A ver si sabéis quién es. Con almohadilla rosa vientos en 26 en nuestra etiqueta una etiqueta en la que Ángel Gabay yo soy uno más de la cena de los en 20. A ver cómo viene hoy el programa. nos dice Misa y Jung y nos dice Pedro Ángel que él se teme que también cree en las utopías. La una y 37 minutos comenzamos. En onda 0 la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. Hoy os hablamos aquí en la rosa de los vientos de canibalismo. Y lo vamos a hacer con todos vosotros y también con Manuel Carvallala. Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y buen apetito. El que tenía ha habido una noticia reciente sobre este tema y que nos lleva a hablar un poquito sobre un tema que está desde el origen de los tiempos desde que el hombre es hombre y hasta la actualidad muy reciente, ¿no? Sí, porque todos probablemente con la motivación adecuada seríamos capaces de matar. Pero todos seríamos capaces de comer carne humana en determinadas circunstancias. A lo largo de toda la historia desde hay se han publicado trabajos e investigaciones que se han hecho por ejemplo con cerámicas de épocas prehistóricas en los que se han encontrado restos de hemoglobina restos humanos ya desde tiempos de los neandentalensis se habla del consumo de carne humana por parte de otros humanos de la antropofagia y ha estado presente siempre pero por muchas razones distintas hay una motivación Claro, hay un canibalismo ritual digamos entre comillas religioso y también hay un canibalismo forzado y luego un canibalismo alocado que es este caso de Rusia Sí, este caso es el que ha vuelto a poner sobre el tapete esta realidad que cada cierto tiempo periódicamente llega a los titulares porque es algo mucho más habitual de lo que podríamos imaginar en este caso la noticia llega de una población llamada Krasnodar en el sur de Rusia cuando de una forma casual como se suelen destapar este tipo de casos un obrero que trabajaba en una carretera se encuentra con un teléfono móvil y al curiosear en las fotos de ese teléfono pues se encuentra con unas imágenes terroríficas espeluznantes trozos de cuerpos humanos y una pareja posando con esos restos mutilados de varios cuerpos humanos distintos ponen conocimiento de la policía esas imágenes y evidentemente las autoridades localizan a los propietarios de este teléfono encontrándose con una historia de las más terribles que se han encontrado en los últimos años las policías rusas esta pareja los responsables de estas imágenes se supone que en los últimos años pueden haber asesinado a entre 7 y 30 personas para comerse parte de su carne practicaban la antropofagia lo que pasa es que se hacían selfies ¿no? se resultaba muy divertido no es raro hay como decíamos hay muchas motivaciones que pueden llevar a alguien a comer carne humana a lo largo de la historia hay referencias a la antropofagia desde el Egipto antiguo hasta la Biblia pasando por la segunda guerra mundial hay muchos episodios en los que bien por un por una cuestión de hambruna de necesidad como ocurrió por ejemplo en la tragedia de los Andes que todos recordamos ahí se planteó la disyuntiva el que coma carne sobrevive y el que no coma carne será comido se convertirá en la carne para el resto de los supervivientes o sea que puede ocurrir a cualquiera en otros casos se trata de una componente cultural en otros casos es por una cuestión religiosa por una cuestión de superstición pero hay otros elementos por ejemplo en la historia de algunos asesinos en serie de algunos grandes seriales en que a mi juicio la motivación era simplemente un elemento de transgresión era la la el ejercicio del poder absoluto o sea en el momento en que determinados asesinos muy célebres de la historia criminal ya han sometido a la víctima a todo yo tengo la capacidad para infringirte dolor puedo arrancarte la vida puedo mutilarte y además puedo comerte o beber tu sangre que es algo que viene asociado a muchos casos y entonces nos encontramos el elemento de la de la antropofagia en algunos casos célebres de la historia criminal sin salir de Rusia el caso de Onoprienco el caso de Chikatilo los grandes seriales rusos por ejemplo incluso en España García Escalero por ejemplo el mendigo asesino llegó a mordisquear también la carne de alguna de sus víctimas mientras se pasaba por Madrid con la cabeza de una de sus víctimas metida en una bolsa hay muchos casos de asesinos que como entiendo que como una forma de ejercer su poder sobre la víctima llegan a coquetear con esa práctica de la antropofagia o beberse la sangre de las víctimas en otros casos realmente hay una componente psicológica delirante el asesino cree que bebiendo la sangre de la víctima o ingiriendo su carne puede adquirir unas capacidades sobrenaturales o místicas o trascendentes es el caso por ejemplo del asesino de sacramento del vampiro de sacramento de Richard Chase que realmente creía que bebiendo la sangre de sus víctimas o comiendo su carne podía llegar a tener un poder o el caso de nuestro querido Manuel Blanco Roma Santa el hombre lobo de Ayariz que también llegaba a comer la carne de sus víctimas cuando se creía convertido en lobo o sea es algo mucho más habitual de lo que pensamos y hay muchos que dicen que tiene un sabor especial ¿no? la carne como que es un saborcito que les gusta que a lo mejor un poquito ácido unos lo comparan con cerdo otros como si fuera un filete miñón sí, sí hay incluso Manuel tú lo sabes bueno yo he conocido algunas especímen humanas que estaban para comerlas pero no llegué a eso por cierto que se ha descubierto es que lo has mencionado tú en restos óseos hace un millón de años por ejemplo en nuestro país en Atapuerca se encontraron una serie de evidencias de lo que después se confirmó que era canibalismo ellos se comían a otras personas y fue un ritual de la muerte un ritual funerario pero eso existía ya claro es que canibalismo es la se define como canibalismo el consumo de una especie de individuos de su misma especie y esto existe en el mundo animal lo llamamos antropofagia cuando nos referimos al canibalismo entre humanos y esto ha existido en muchas culturas y a lo largo de todos los tiempos como os decía por distintas razones bien por una creencia supersticiosa en que comiendo determinados órganos del enemigo por ejemplo el corazón podrías adquirir su valor o comiendo su cerebro podrías adquirir su inteligencia o sus recuerdos esto existió en la en la en Mesoamérica en Sudamérica existen referencias de los aztecas los indios caribos hay montones de ejemplos a lo largo de la historia lo que nos sorprende es que en el siglo XXI siga ocurriendo que se sigan produciendo casos y en cuanto a lo del sabor y la afición gastronómica digamos por el por la carne humana hace unos años surgió un caso que nos dejó a todos verdaderamente espeluznados era el primer caraso de gran serial de asesino de serie en Venezuela Dorangel Vargas un tipo que estéticamente tú ves las fotos y parecía Charles Manson era físicamente con su pelo largo sus barbas muy parecido a Manson y él fue acusado de la muerte de entre 10 y 14 personas siempre varones en su caso a diferencia de otros seriales antropófagos él comía solo carne de varones especialmente le gustaban los pies tenía una predilección por los pies no sé y sabían más ricos a diferencia de la carne con queso supongo yo que sé a diferencia de otros de otros asesinos en serie antropófagos lo bueno que tiene Dorangel es que habla castellano podemos escuchar su propia voz sin intermediarios y luego nunca ha tenido ningún pudor a hablar abiertamente él está cumpliendo condena en un penal en el estado de Táchira en Venezuela y ha sido entrevistado en varias ocasiones este documento es del momento de su detención poco después de la detención cuando unos guardias forestales se encuentran en un bosque con restos de dos cadáveres partes de dos cadáveres porque habían sido mutilados y se había consumido parte de su carne después se encontraron otros seis y entonces ya se dieron cuenta de que aquello no era normal si os parece escuchamos a Dorangel Dorangel ¿por qué se te acusa de haber comido a unas doce personas? Ah, porque me consiguen unos pies y unas manos y unas cosas por ahí ¿pero te comías a la gente? No, pues claro estoy con mi gente ¿y por qué lo hacen? Ah, para guisar para comer para fritar ¿más o menos a cuántas personas? Diez, diez por ahí lo que interesaba ahora ahorita no sé que estoy comenzando eso por ahí ¿pero se te acusa que desde el año noventa y cinco vienes realizando eso? No, dos años dos años tengo que estar comiendo gente dos años ahora yo soy nuevo por necesidad que me he puesto de sal ¿no te acusas miente de eso? No, a contrario me alegro porque estar a sufrir saber de los comejentes ¿y comes mujeres? ¿eh? ¿comes mujeres? No, mujeres no, flores ¿por qué? ¿por qué? porque eso no molestan a nadie somos muy buenas no molestamos claro jolines Don Ángel Don Ángel Vargas le llamaron el comejente el comejente Don Ángel también este es un caso de caníbal moderno que no tiene esa parte ritual antropológica de otros casos ni siquiera esa sofisticación con la que el cine ha revestido la figura del asesino en serie antropófago Aníbal Lecter o sea todos tenemos esa imagen que aunque está inspirado en varios casos reales esa imagen sofisticada intelectual del asesino en realidad no es así cuando tú tienes la oportunidad de hablar de conocer personalmente algunos de estos asesinos terribles de la historia criminal no hay nada de sofisticación yo recuerdo por ejemplo Javier Rosado el asesino del rol yo lo conocí en la prisión donde estaba cumpliendo condena ya salió ya está de vuelta en su casa y cuando yo lo vi claro es un tipo muy alto pero muy delgado muy escuálido y yo había leído antes cuando a él lo detienen después del famoso crimen del rol que fue muy mediático seguro mucha gente lo recuerda se publicaron sus diarios sus diarios son terroríficos o sea ni Stephen King ni Lovecraft no hay ningún autor de ficción que puede igualar el testimonio real de un asesino de este tipo los diarios son espeluznantes lo que contaba ahí sobre ese crimen y sobre lo que tenían planificado es espeluznante pero no es un tipo sofisticado lo más terrible de este tipo de casos como ha ocurrido ahora en Rusia como ocurrió hace unos años por ejemplo en Alemania con un caso muy parecido también de una una pareja el caso Runa que también practicaban habían practicado el vampirismo y la antropofagia ahí sí con una componente satánica muy marcada es que no tienen nada de especial son nuestros vecinos pueden ser nuestros familiares nuestros amigos compañeros de trabajo tanto las víctimas como los homicidas en el caso de del crimen del rol la víctima fue alguien que salía de trabajar pues como podemos salir nosotros de aquí a las 4 de la mañana fue a las 4 y media de la mañana un tipo que volvía a su trabajo y le tocó por azar cruzarse en el camino con estos tipos dos estudiantes un chaval de 17 años de BUP rosado de 24 que estudiaba químico o 21 que estudiaba química en ese momento o sea que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento eso es lo más terrorífico de esto Bernardo del Blanco con almohadilla rosavientos en 20 nos dice antrofófago es cualquier animal que se come a un hombre o un hombre cuando se come a otro Ángel Gabay dice a ver quien juega al Patrice con un caníbal como dice como dígate como pues ya puedes correr el israeli un asensio nos dice ya lo siento pero prefiero morir a comer a un humano sin embargo en los andes en la famosa tragedia en viven en la película en el libro se cuenta los supervivientes se comieron a los muertos para sobrevivir ¿no? bueno y en otros muchos casos en la segunda guerra mundial hay varios testimonios documentados de casos de antropofagia tanto en en el caso del ejército japonés por ejemplo en el asedio de Leningrado por ejemplo donde hubo tantas bajas y una hambruna terrible ahí se practicó el canibalismo como os decía antes desde la biblia hasta en las crónicas del antiguo Egipto se describen casos puntuales de canibalismo por ejemplo en grandes asedios a las ciudades cuando se acaban los alimentos eso de que yo jamás comería carne humana hombre hay que verse en la situación claro hay que verte en la cordillera de los andes a varios grados bajo cero después de 5 o 6 días sin comer entonces es cuando vale ponerse a prueba y decir si tú realmente comes o no algunos no lo hicieron lo que no es muy normal y muy habitual es como en el caso de esta pareja rusa que no solamente ellos ingieren esa carne de las personas que asesinan sino que encima comercian con ello porque se supone que lo que han hecho sobre todo la chica es estar cocinando parte de esa carne de los cadáveres vendiéndolos a establecimientos e incluso a militares de una academia como pues eso para formar primero ganar dinerito y encima se vendía como que ya que era una chef a estas alturas de la película la verdad es que es muy difícil encontrar nada nuevo esto ha pasado muchas veces cuando se han descubierto en los grandes casos de los grandes vampiros criminales el caso Harman el vampiro de Hanover o el caso del vampiro de Ducendor de Peter Curtin o Albert Fish hay grandes casos criminales que estos asesinos además de cometer los crímenes y aprovechando que tenían una carnicería bueno pues rentabilizaban igual que igual que Roma Santa por ejemplo comerciaba con la grasa de sus víctimas el unto era el hombre del unto y vendía la grasa de sus víctimas o sus seres personales hay varios casos de asesinos que tenían un negocio que posibilitaba esa rentabilidad a mayores de los crímenes y que cuando el caso trascendió y llegó a los medios de comunicación pues hubo una conversión masiva al vegetarianismo en los vecinos cuando se dieron cuenta de que podían haber estado consumiendo carne humana sin saberlo durante años esto ha ocurrido en varias ocasiones incluso el tema de los selfies de las fotos uno de mis caníbales favoritos porque es uno de los grandes seriales con una historia espectacular Jeffrey Dahmer el carnicero de Milwaukee es un caso alucinante el de Dahmer Dahmer fue condenado por creo recordar que por 14 asesinatos en los que hacía de todo con las víctimas él era homosexual solo mataba otros varones además hay unas cagadas policiales en ese caso increíbles difíciles de creer y Dahmer por ejemplo también se hacía los selfies con sus víctimas él fotografiaba todo el proceso de desmembramiento por partes y tenía una colección de imágenes que claro evidentemente fue una prueba definitiva en el juicio porque también hay una componente fetichista en este tipo de antropofagia criminal y el asesino quiere conservar un trofeo quiere conservar un recuerdo de cada una de sus víctimas Jeffrey Dahmer además de las fotos conservaba las cabezas por ejemplo cuando lo detuvieron tenía siete cabezas en el frigorífico y tenía una lámpara que había forrado con piel de una de las víctimas y un montón de fetiches y de trofeos porque quería que de esa manera sus amantes permanecían con él intentó zombificarlos a varios de ellos sería para relatar toda una historia la de Jeffrey Dahmer que creía que podía convertir en zombis a sus víctimas trepanándoles el cerebro y inyectándoles ácido ¿todavía existen en la autoridad algunos grupos algunas tribus algunas organizaciones en lo que sea que utilicen el canibalismo como una cosa normal? hombre en la inmensa mayoría de los países civilizados está penado claro directamente pero sabemos que existen todavía gracias a Dios tribus no contactadas y lo más probable es que existan de hecho hay casos relativamente recientes de desapariciones de expediciones que se supone que fueron víctimas de alguna de estas tribus en Nueva Zelanda por ejemplo la mayor tragedia masiva fueron creo recordar no recuerdo si eran los 66 o 88 náufragos de un navío que fueron devorados por una de estas tribus que consideraba la antropofagia como una tradición ancestral y perfectamente legítima en el vampirismo en la licantropía los hombres lobos los vampiros los supuestos hombres lobos y los supuestos vampiros parece que se basan en lo mismo en el hecho de ingiriendo algo del enemigo de aquella persona a la que te comes parece que se incorpora a uno ese poder esa inteligencia lo que sea y esa es la base tanto de los chalaos que los existen como los que has mencionado como de otros grupos que antiguamente en el origen de la humanidad lo hacían también si lo que ocurre yo no tengo muy claro que sea siempre esa creencia o sea que sea un delirio que realmente el asesino se cree que haciendo eso como os decía antes creo que también hay una componente de trasgresión de un ejercicio de poder que en el fondo muchos de estos asesinos tanto los seriales como asesinos múltiples sean o no sean o practiquen o no practiquen la antropofagia han tenido problemas por ejemplo disfunción eréctil problemas el acto del asesinato el acto de matar se convierte en un sustitutivo de la experiencia sexual entonces tiene más que ver con el placer de matar con ese ejercicio de poder que con otra cosa lo que ocurre es que en los últimos años han surgido otros elementos que antes no existían por ejemplo ciertos tipos de narcóticos que producen un delirio violento incontrolable incontrolable y que puede derivar en algunos casos en ataques en asesinatos en los que llega a practicarse la antropofagia por ejemplo hace cinco años yo recuerdo que traje a la tertulia de la zona cero un caso que acababa de producirse en Miami que a mí me impactó sobre todo por el papel del policía el caso del zombi de Miami René Huyen no sé si os acordaréis había unas imágenes de las cámaras de videovigilancia de una calle de Miami que captaron todo el episodio y que se produce cuando un coche de policía se detiene ante los gritos de varios vecinos que le señalan lo que parece es una pelea y se encuentra con un tipo oscuro de raza negra muy corpulento completamente desnudo atacando con una violencia irracional brutal arrancándole la cara literalmente a mordiscos y comiéndose parte de la cara de un pobre vagabundo que se había encontrado imaginaros la escena el policía se para baja del coche le dice que pare en su actitud el zombie entre comillas Seuyen sigue en ese ataque le dispara una pierna no consigue nada o sea las ferocidades la violencia del efecto de esa droga era tan brutal que recuerda esas imágenes que vemos iba a decir en Walking Dead más que en Walking Dead sería de Guerra Mundial Z esos ataques de los zombies con una violencia incontrolable le dispara otra vez sigue el ataque como si no sintiese las balas una tercera vez una cuarta vez una quinta vez seis disparos le pega a René Huyen si era un revólver entiendo que vació el cargador literalmente que se quedó sin balas y solo después de seis tiros consiguió acabar con la vida de ese tipo luego hubo más casos en este caso estamos hablando del efecto de una droga llamada esa droga zombie que produce esa violencia y que suele derivar también en ataques de antropofagia y en el consumo de carne humana durante esos ataques ¿no recuerdas también que creo que fue en 2001 de un alemán que cogió y quedó con un chaval que a través de internet se ofrecía para que prácticamente pues aparte de tener relaciones homosexuales pues que querían comer carne humana y creo que se hicieron un festín con el pene de uno de ellos ¿no? sí, sí además voluntariamente el tío ofreció perdón por el humor sarcástico yo siempre entendí que lo de comer el pene era otra cosa no literalmente pero para poder escuchar las noticias pero eso fue un caso muy pero evidentemente el caso más terrorífico es el del caníbal japonés que todos tenemos en nuestra memoria sobre todo porque ahí la víctima no era voluntaria y él terminó absuelto y estrella de la televisión y nosotros terminamos como el sabor de boca gracias Manuel gracias Fernando Rueda muy buenas ¿qué tal de nuevo? fenomenal estupendamente encantado y feliz que por cierto lo tenemos que decir antes de nada hay una cita imposible de no asistir el próximo día cinco ¿no? el próximo día cinco presento el libro el jueves que viene el jueves que viene en el corte inglés de Callao a las siete de la tarde apuntad a las siete de la tarde corte inglés de Callao el día cinco el próximo jueves a las siete de la tarde presentación de La Casa 2 efectivamente vendrán tres exagentes o sea que es más divertido que escucharme a mí y y hablaremos de La Casa 2 efectivamente de este libro con tres exagentes como Diego Camacho como Juan Rando como Manuel Rey va a estar también presente el director del ámbito cultural de El Corte Inglés Ramón Pernas y la directora de Roca Editorial Branca Rosa Roca y sobre todo Fernando Rueda nuestro Fernando Rueda presentando ese libro después de veinticinco años en De la Casa libro más leído de entonces el primer periodista que se adentró que traspasó los muros de La Casa del Servicio Secreto español nos cuenta más cosas y solo muy corto no lo he dicho porque no me han dejado decirlo por no sé qué motivos pero el martes pasado ya encargaron la segunda edición lo cual es un motivo de alegría no me han dejado decirlo no lo digas tal pero bueno ya han pasado los días y para nuestros oyentes muy bien muy bien segunda edición y La Casa 2 ya está y todos pueden asistir el próximo jueves por la tarde a las 7 de la tarde con Fernando Rueda insistimos el hombre que traspasó los muros del Servicio Secreto Español ¿alguien ha traspasado los muros más infrancables que son los del Vaticano? Es una pregunta que tiene una cierta una cierta trampa porque los muros del Vaticano que dicen que son absolutamente cerrados es verdad y vamos a contar una historia de gente que los ha traspasado pero también es verdad que desde dentro del propio Vaticano se ha participado incluso como se han reconocido algunos de los papas por ejemplo digo porque parece que muchas veces decimos las cosas por ejemplo el el papa Benedicto XVI os recuerdo que cuando salió de de todo que abandonó y tal dijo una frase textual que a ver si la encuentro porque quiero leerla textual quejándose de que dentro de la propia dice que aquí perdón denunció a los que instrumentalizan a Dios para fines propios mostrando que no solamente digamos que los ataques los que han traspasado como tú decías los muros han encontrado dentro a colaboradores necesarios y bueno en los últimos tres papados tremendo incluso en este papado que hay ahora con Benedicto XVI con el papa Ratzinger ocurrieron muchas cosas pero no se puede pensar que con el papa Francisco parece toda bondad sino los auditores han descubierto que bueno que las finanzas están infiltradísimas y que hay informaciones que desvelan la existencia o que nos hacen pensar en la existencia de topos si vamos a ir contando la historia un poco digamos adentrándonos para entender esta maraña que parece una conspiración ideada por una película de espías de espías hace hace el 19 de junio presentó su dimisión Libero Milone que era el encargado de auditar las cuentas del Vaticano fue nombrado dos años antes por el papa Francisco dentro de toda una operación de limpieza que llevó a cabo cuando llegó al papado para limpiar y organizar las cuentas lo más importante fue que puso al frente de la secretaría económica a un cardenal australiano a George Pelé bueno entonces dimitió y parece ser que bueno pues presenta la dimisión no parece que no ha pasado nada sin embargo nos hemos enterado hace unos días y con tanto bullicio no ha tenido ninguna trascendencia de que en realidad él no presentó la dimisión sino que le forzaron a presentar la dimisión amenazándole con que le iban a meter en la cárcel si no lo hacía Libero Milone cuando llega al poco tiempo de llegar y ya de empezar sus investigaciones sobre las cuentas del Vaticano descubrió que habían entrado en su ordenador y que le habían robado información lo denunció y nunca se ha sabido quién era él llevó a cabo una serie de investigaciones porque sospechó permanentemente dentro del Vaticano donde él trabajaba que estaba siendo espiado entonces él adoptó unas medidas unilaterales que fue contratar los servicios de una empresa para que limpiaran no solamente su oficina sino la de sus 14 colaboradores para ver si había o no había micrófonos y hay algo más y es que parece ser que él sospechaba de algunas personas y que había encontrado datos de personas de dentro del Vaticano que de alguna forma estaban bueno eran responsables de esas supuestas investigaciones que ha llevado a cabo y entonces inició investigaciones contra ellas ¿qué fue lo que pasó? bueno pues que se descubrió la propia secretaria de Estado que sabéis que es como el número 2 del Vaticano el sustituto Giovanni Angelo Becciu descubrió que él mismo había sido investigado y entonces se reunió con Libero Miloni y le dijo estás cesado con el consentimiento del Papa y por una falta de confianza y al poco entró el jefe de la guardia y fue cuando procedió a decirle acusarle de una serie de delitos ¿por qué? porque habían descubierto que se había gastado 25.000 euros en la limpieza de micrófonos porque estaba investigando a una serie de cargos medianos y altos cargos del Vaticano y entonces fue cuando le forzaron a tener que abandonar su puesto lo que pasa es que él permaneció callado y ahora ha decidido contarlo y ha decidido contar esto ha decidido contar que él estaba llevando a cabo unas investigaciones que implicaban a una serie de personas que pidió hablar con el Papa y que él considera que hay una serie de personas alrededor del Papa que no le han permitido llegar hasta ahí y que y aquí viene el siguiente elemento importantísimo y que qué raro qué raro que hace un año él ha descubierto que empezaron a investigarle a él estas personas a las que él estaba investigando y que también hace un año se abrió un sumario en Australia contra George Pelé que era el jefe de la Secretaría Económica del Papa que dentro de unos días hay una vista judicial en Australia y que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando que tiene que ver también con la filtración de datos con el anterior Papa filtración de datos relacionados con las finanzas vaticanas claro Dios Pelé hizo llevó a cabo nada más ser nombrado por por el Papa Francisco llevó a cabo una investigación y descubrió descubrió al poco tiempo un dato muy curioso y muy llamativo y es que diversos ministerios por decir así ellos le llaman creo que es dicasterios diversos dicasterios del Vaticano guardaban dinero que no figuraban en las cuentas ese dinero que guardaban eran ni más ni menos que mil cien millones de euros él no dijo en ningún momento que hubiera ahí un delito sino que de alguna forma las cuentas no se llevaban de una forma organizada como debían ser en un estado como el Vaticano ahora bien esto que pasa bueno pues que dentro del Vaticano a mucha gente le sentó muy mal esto pero claro él contaba con el respaldo del Papa que bueno pues el Papa lo que quería era cortar con esas cosas que han pasado y que pasan con cierta frecuencia en los años anteriores como que el Vaticano tenga el dinero metido en un banco que se dedica al tráfico de armas pero que fue lo que pasó pues que este hombre de la plena confianza del Papa George Pell bueno pues de repente hace un año coincidiendo con la investigación con la investigación ex auditor pues resulta que es fue se le abrió una investigación en Australia acusándole de pederastia el cardenal se quedó se quedó todos los los cargos se decía que eran que habían tenido lugar en los años 70 o sea hace 40 años y aquí hay una cosa curiosa porque este Papa ha denunciado también lo hizo el anterior pero ha denunciado claramente los temas de la pederastia y no ha tenido ningún problema y es en denunciar a los sacerdotes en pedir que les encarcelen y tal lo cual es complicado que él en un principio esté apoyando a este señor incluso le haya nombrado en un puesto tan importante cuando es sospechoso de estar involucrado en casos de pederastia claro y entonces se le va a juzgar el 6 de octubre entonces este lo que habló con el Papa y el Papa le dijo limpia tu nombre y luego vuelves quiere decir que el Papa cree en él aquí hay una cosa de interpretación veremos a ver si le condenan veremos a ver qué pasa con el exauditor pero parece que está muy relacionado los casos de pederastia con los casos de los escándalos financieros en el Vaticano claro o afectan más personas de alguna forma de alguna forma Libero Milone lo que insinúa es a mí me han quitado del medio porque yo estaba investigando y tenía datos sobre sobre gente y sobre chanchullos particulares en el Vaticano y él insinúa que el directo el jefe de las finanzas del Vaticano también se lo han querido quitar del medio porque de alguna forma estaban limpiando juntos algo que es todavía mucho más grave y que podría ser mucho más grave que el tema del pederastia que estaba podrían haber descubierto cosas tremendas y entonces de alguna forma lo 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 han limpiado ese es un tema que no sabemos pero si es importante saber que puede haber detrás de todo eso una conspiración pero ese escándalo parece el mismo con diferentes capítulos diferentes episodios pero el mismo que comenzó hace 20 años con Japán lo segundo efectivamente hace varios papas ya sí es que estas historias que hemos dicho de dinero de espionaje de escándalos ya vienen sucediendo con demasiada regularidad os recuerdo el arranque que fue un shock en mayo de 1998 que fue cuando dentro del Vaticano aparecieron muertos el jefe de la guardia suiza Lois Sterman su mujer y el número 2 Cedric Tornay con la investigación se descubrió que se dijo que si era un tema de celos que si era un tema de cosas en realidad lo que ya se ocultaba ahí es que el servicio secreto ruso había estado peleando por conseguir información de el papa y de sus actividades y que habían grabado conversaciones incluso en su propio dormitorio el papa el papa sabía que su secretario personal Stanislav Zivitz había recibido presiones y que otras personas habían recibido presiones pero él lo que no esperaba es que esto sucediera es verdad también que Juan Pablo II había utilizado a la entidad como se llama el servicio de información del espionaje para unido con la CIA con Bernal Walter tratar de romper el pacto de Varsovia y sobre todo liberar digamos del comunismo a Polonia y entonces en aquel momento se justificó este espionaje sobre el papa Juan Pablo porque él intentaba como consiguió lo de Polonia y los rusos lo que intentaban era evitarlo pero dio igual porque 14 años después surgió el caso que era conocido como el caso Batilix Batilix episodio 1 ¿no? sí bueno es que es como como la continuidad es todo una y otra y otra y otra culebrón esto continuo sí porque Batilix fue la historia de una tradición yo recuerdo que seguro que mucha gente lo recuerda del del papa Benedicto que tenía un ayudante que al final quedó como pauleto es decir que era como como le llamaba se llamaba Paolo Gabriele y era el ayudante de cámara del papa que era que era como una persona de confianza no lo siguiente bueno le traicionó también solamente que este en lugar ya de dárselo afuera a los servicios secretos rusos y tal este era un elemento dentro de la conspiración que que va a entender luego muchas de las de lo que ha pasado en el Vaticano y es que había un sector cuando llegó el papa quiso cambiar la dinámica que Juan Pablo II había montado con el tema de la financiación por ejemplo que es decir el papa Juan Pablo II había tenido había había encargado la reforma de de las de las finanzas nada más y nada menos que a un cardenal conocido mundialmente que era el cardenal Marcinkus y este lo que hizo fue efectivamente empezar a subir las finanzas invirtiendo en un banco que se dedicaba a se descubrió posteriormente a controlado por la logia P2 por la mafia que se dedicaba a invertir en en armas en los en los países fascistas de en aquel momento de Latinoamérica esto el banco vaticano el banco vaticano y entonces fue un escándalo tremendo pero Juan Pablo II protegió Marcinkus es decir cuando intentaron detenerle porque ya aquello fue evidente bueno pues le protegió entonces cuando llega de alguna forma benedicto quiere acabar una de las cosas con las que quiere acabar es con eso es decir vamos a terminar con el banco pero que es lo que pasa que él pone al al frente de del vaticano a Tarcisio Bertone que es su hombre de confianza y este se enfrenta con Ángelo Sodano que es el hombre de confianza de Juan Pablo II entonces hay unas peleas intestinas esas que hacen que él liga esa frase de al final porque al final ya no confía en uno no confía en otro si ya prefiere dejarlo en manos de un papa más joven que pelee que haga todas las cosas porque en todos estos temas pelean benedicto por ejemplo quiere solucionar el tema de la pederastia y solucionar el tema de la pederastia lo primero es decir nosotros hemos pecado nosotros hemos nos hemos equivocado y al que lo haga que lo pague bueno esto provoca divisiones también no solo el tema económico sino unos que dicen como vamos a reconocer nosotros todas estas cosas es un daño tremendo a la iglesia y él se empeña bueno y hay peleas y además osa cargarse incluso se dice se sospecha se ha mencionado que su dimisión o como la queramos denominar de Benedicto XVI del Papa Ratzinger tiene mucho que ver con todo esto que nos estás contando claro que quería quitarse del medio porque ese medio estaba muy embrollado no él toma una él toma una decisión que que es tremendamente que salvaje que Juan Pablo II no optó y es algo que se sabía que es por ejemplo que quitarle el ministerio sacerdotal a Marcial Maciel el fundador de los regionarios de Cristo es decir que eran un grupo que apoyaba mucho al Papa pero que se sabía que estaba en un tema de pederastia y entonces bueno pues él intentaba solucionarlo bueno pues había un sector de la iglesia en contra otro a favor y peleándose y esas peleas se llevan incluso al día a día hay que nombrar a alguien pues se peleaban y entonces él al final se hartó se hartó y fue cuando dijo esa palabra esa frase de instrumentalizan a Dios para fines propios que es decir vamos a ver que aquí no estamos para 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 beneficiarnos incluso la entidad el servicio secreto que en aquel que siempre había actuado básicamente para temas internacionales como la lucha contra el KGB todas estas cosas todas las misiones fuera y tal bueno en aquella época parece ser que alguno que alguno de los grupos que en este caso la entidad depende del secretario de estado lo habrían utilizado para de alguna forma politizar la guerra contra los otros es decir internamente entonces claro yo creo que él llegó un momento en el cual dijo bueno esto no esto yo ya no tengo fuerzas para solucionarlo y entonces me voy de todas formas da la impresión o parecía que el papá francisco había acabado con todo ese con ese poder oculto dentro del vaticano parecía que había acabado pero le acaba de estallar Batilix 2 si le ha estallado ahora pero tiene un anticipo de ese Batilix 2 en el año hace dos años hace dos años ya sabéis él monta todo un equipo económico monta cambia todo incluso piensa en gente de fuera que aunque no sean sacerdotes pero nombra a una serie de gentes elegidas para esta limpieza bueno pues en 2015 ya se producen el primer Batilix 2 Batilix 2 ¿por qué? porque hay alguien que roba información de dentro incluso grabaciones en el dormitorio del papa decir que esto es una es una cosa tremenda para sacarlas fuera y provocar bueno pues daños en alguno de los sectores en aquel momento Lucio Vallejo Valda que era el secretario de la prefectura de asuntos económicos y una de las miembros de ese grupo Francesca Chacowi bueno pues fueron detenidos ¿por qué? pues por eso mismo otra vez ¿no? por espiar al papa por grabar al papa y por robar documentos y filtrárselos a la prensa siempre con un siempre hay un objetivo o apoyar un grupo u otro y por lo que vemos con las últimas las últimas detenciones o extraños sucesos que que acabamos de contar lo que está claro ahí es que es que hay un deseo de que de no llegar realmente a sacar todos los trapos sucios que puede haber habido anteriormente en esas finanzas del Vaticano ¿no? alguien quiere taparlo alguien quiere que no se sepa y bueno pues ir destinado en el Vaticano a los temas económicos pues ya sabéis cómo puede acabar Pedro Ángel con la medía Rosa nos dice que no olvidemos que estamos hablando de la multinacional más poderosa del mundo palabra del señor y nos dice Elisa Osborne el Vaticano como siempre bajo sospecha y ya sabemos porque estos querían ser independientes ¿no? en este caso está claro ¿no? sí pero lo que lo que está claro es que fijaros que el problema viene cuando han salido han empezado a sacar ellos mismos y a limpiar y a tender la ropa ¿por qué? porque todos los que estaban dentro que de alguna forma funcionaban de esa forma que tenían aliados fuera para como los del banco como los Marcinkus y como todos estos y alguna y que hay gente que ¿por qué va a renunciar a los beneficios que estaban y además el Papa Francisco también les ha sacado muchas veces los colores a los mafiosos que han hecho pues ya sabemos todo tipo de tropelías y luego iban a darse golpes de pecho a la misa y a querer ser muy religiosos y negocios han hecho con el Banco Vaticano muchísimos ¿y por qué van a dejar de hacerlos? quizá el hecho de que el Papa Francisco se encuentre viviendo haya cambiado la residencia oficial del Papa ya no está en el Vaticano en lo que es la iglesia sino que está en la residencia de Santa Marta igual es porque no quiere que haya micrófonos ¿no? Bueno es que estuvo en la residencia yo creo que ahora ya está en el Vaticano ¿ah sí? sí, sí, sí no lo he visto estos días pero bueno pero es tremendo que los tres últimos papas hayan sido espiados por o por micrófonos o por la gente que tenía acceso a esos los cuartos es que es tremendo ¿eh? es decir que ha ocurrido quiere decir que es el estado más pequeño del mundo pero es verdad que es el más poderoso por lo menos en algunas cosas claro porque tienen mucha presencia por el mundo y tal y sobre todo lo triste es que sean por asuntos económicos por los que al final estén ahí ¿no? que llevamos más de 20 años hablando contigo del Batilix y seguramente dentro de 20 volveremos a hablar del episodio número 40 de Batilix me temo efectivamente eso te voy a decir que no tardaremos 20 años en volver a contar esto pero lo que es una vergüenza es que sigan aún a día de hoy intentando proteger algunos de los sectores a todo el problema de la pederastia es que se supone que esta gente son las que tienen que dar ejemplo en todo momento y ello resulta que cuando tú estás en las peores circunstancias niños incluso muy jovencitos que se supone que tienen que fiarse de estos religiosos y que hayan cometido pues estos atropellos con ellos lo más normal es lo que está haciendo el padre francisco el papa coger intentar destapar todo aquello caiga quien caiga si lo que pasa es que normalmente los los gobiernos se dan cuenta la gente no quiere que se que se aireen porque hay mucha gente que va a caer no solamente por los implicados sino por la de gente que que tapó ese asunto con los abusos en el servicio militar se acabó en los años 80 cuando se empezó a contar y se empezó a decir y las novatadas y las no sé qué pero había gente que no quería porque al final había mucha gente que lo había autorizado y entonces arrastran no solamente a los que han cometido el delito sino aquellos que durante muchos años han estado mirando para otro lado me contaba ahora Javier Sevillano por cascos por su auriculares que tampoco tenemos que olvidarnos de esas muertes por amor de las guardias suizos por amor era bueno es el caso que os he contado de Luis Sterman inicialmente se dijo que el el caporal número 2 se estaba estaba liado con la con la mujer de de su jefe lo que pasa es que eso dio lugar a que se descubriera que su jefe trabajaba para él él colaboraba trabajaba para el servicio secreto ruso y que había colocado micrófonos en el en el Vaticano incluso que utilizaba esas cosas tan bonitas de la guerra fría y es que colocaba metía cintas en trenes que iban de un lado a otro en buzones para recopilar la información el Vaticano que también le tendríamos que llamar en algunas cosas nos dicen jelga hay vatercano pues de lo que estamos oyendo porque la verdad es que hay mucho que tapar y hay muchas narices que lo ideal es que dejen de oler si pero yo yo soy partidario igual que la corrupción en todos los países de que esas cosas se sepan que sean público y que se y que salgan a los medios y que no se oculte nada eso en vez de mal que huela en vez de cloacas del poder que hablamos tanto eso ya ahora mismo es un pozo negro si 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 y esto que os vamos a contar ahora es la casa nuestra la casa nuestra que en esta ocasión Fernando nos va a hablar de una espía británica que durante la segunda guerra mundial luchó contra lo que era fascista claro Maxwell Knight alias Capitán King era agente del MI5 del espionaje interior británico en los años 20 del pasado siglo un agente un tanto peculiar sus vecinos le habían pasear por Chelsea en compañía de un bulldog y una osa uno de los animales por cierto menos exóticos que coleccionaba entre los que estaban serpientes gorilas y hasta un sapo gigante los que alguna vez acudían a su hogar habían disfrutado entre comillas del hedor que desprendían esos animales que formaban parte de la personalidad de la casa como cualquiera de los muebles Maxwell tenía otras particularidades unas encajaban como un guante en un servicio secreto que respondía a la mentalidad de la época el espía era fascista pero de un fascismo particular con sus propias obsesiones alejado del que en esa época terminaría arrasando en Alemania e Italia Maxwell era anticomunista antijudío y homófobo aunque nadie ha dejado clara su tendencia sexual pues unos dicen que era homosexual y otros bisexual aunque la realidad es que se casó dos veces y no hubo consumación en ninguna algo que debió influir en el suicidio de una de sus esposas su fascismo facilitó en 1924 su infiltración como espía en el grupo fascistas británicos que le permitió demostrar sus dotes innatos para captar agentes que luego colocaba en el partido comunista era tan suerte en el reclutamiento que uno de sus colaboradores llegó a escribir que exudaba magnetismo animal y podía lograr que hombres y mujeres hicieran cualquier cosa fue innovador en dar a las mujeres el papel en el espionaje que en aquella época le negaban los grandes plebostes de los servicios mundiales hasta pasada la segunda guerra mundial os recuerdo las mujeres eran vistas como meros objetos sexuales capaces de intercambiar su cuerpo por información el capitán King no pensaba así demostró que las mujeres listas capaces de utilizar su atractivo personal sabiamente tenían en ello un arma importante incluso se oponía a la utilización del sexo porque decía él mismo más información se ha obtenido manteniéndose lejos de los brazos de un hombre que cayendo de buen grado en ellos la labor de captación de Maxwell fue tan importante que ya antes de la segunda gran guerra consiguió acabar con diversos grupos comunistas además manifestó sus sospechas de que la KGB estuviera llevando a cabo en los años 30 una operación para captar ingleses distinguidos que trabajaran para ellos anticipándose a lo que luego sería conocido como el quinteto de Cambridge presidido por el superespía King Philby su trabajo fue también muy importante para conseguir durante la guerra hacer frente a los movimientos que simpatizaban con Hitler aprovechándose de su propio fascismo y su militancia en estos grupos colaboró en la detención de numerosos fascistas británicos Maxwell acabó su vida dedicándose a escribir libros sobre el naturalismo y cuando murió de un infarto en 1968 pocos sabían que este extravagante hombre había sido uno de los grandes espías británicos cuya historia nos ha contado en la casa nostra Fernando Rueda un Fernando Rueda que presenta la casa 2 el próximo jueves a las 7 de la tarde en el corte inglés de Callao ¿no es así? efectivamente allí nos vemos el que quiera allí nos vemos el que quiera el que no quiera los obliga a todos Fernando muchas gracias un abrazo fuerte chao juicio a la historia y aprendemos aprendemos muchísimo y además sonreímos que falta un día tan terrible como puede ser hoy y lo hacemos aquí en los juicios a la historia con la profesora con la historiadora Ana María Vázquez Ana muy buenas ¿qué tal? Hola buenas noches Carpe Diem pues aquí expectante expectante de todo lo que puede pasar pues sí esperemos que no cunda el pánico y que todo vaya muy bien esperemos que sea así sobre todo que la gente sonríe que sonríe los problemas y que piensen que los problemas de otros no son nuestros problemas y que somos más fuertes unidos y que España es una grande libre y todas esas cosas desde hace muchísimo tiempo y ¿para qué nos vamos a separar? yo es mi opinión a que es mucho mejor llevarnos bien que pegarnos yo conozco a mucha gente amigos que lo están pasando muy mal por estas cosas y entonces me da mucha pena así que vamos a ponernos poco serios como siempre y vamos a hablar de un tema precioso pero que es muy machista es muy machista es muy machista ¿ah sí? ¿por qué? porque es el limpiaculos y no podemos hablar de la limpiaculos bueno ahora hablaremos porque era una profesión los limpiaculos que era básicamente eso limpiar el culo pero del rey ¿no? del poderoso claro sí porque si no no te lo limpiará encima se nos aguarra entonces no había ni papel higiénico limpiar el culo no pero eso de lamer el culo siempre se dice este es un lamer culo ¿no? el pelota el pelota pero en este caso no lamían el culo digo yo ¿no? bueno no tengo ni idea mira ya en esas intimidades mona bueno alguno se preocupó tanto no cuando la rey sino la reina de lamer un poquito y la que le cayó bueno bueno ha habido sus problemas el caso es que el palabra que lo voy a decir así en correcto inglés es el grom escrito de groom of the esto o el que es el stul teóricamente la traducción que se da en español es limpiaculo real aunque vamos si se traduce literalmente groom parece que se puede traducir por novio chico joven tal y stul taburete con lo cual sería el chico joven del taburete pero ¿sabéis por qué se habla del taburete? porque la caca la hacían en una especie de en el trono siempre se ha llamado el trono no sé si alguna vez habéis ido a ver cuando se dice cuando decimos me voy al trono claro pero ¿tú sabes por qué se habla del trono? no habéis ido nunca a un palacio por ejemplo al palacio real algunas veces cuando estás viendo las habitaciones de los reyes y tal los guías te hablen la puerta y dicen y ahí está el trono y el trono claro no es el salón del trono maravilloso sino que es el lavabo donde hay efectivamente un trono es de madera yo he visto algunos son de madera con los reposabrazos y en la parte de atrás tienen el respaldo y no sé si sabéis lo que hay dentro del trono estamos hablando de cuando no había cañerías dentro ni de los palacios ni lo de las casas tener el agua dentro de las casas es una modernez la gente hacía pis y cacafú en los orinales o donde pudiese y lo tiraba por la ventana acordaros de cuando se decía aquello de agua y te caía encima cualquier cosa agüita amarilla por ejemplo agüita amarilla que ya sabéis que llevamos una temporada de pisos y cacafas que no podemos con ello estamos muy escatológicos pero es que el hombre y el ser humano siempre ha meado y cagado como no va a tener eso una inflación en la historia y el trono tenía un agujero para hacer su correspondiente necesidad es que estamos hablando de que dentro del trono lo que había era una batinilla era un orinal obviamente no todos los tronos tenían agujeros porque algunos parece que cagan para arriba pero lo que sí hay que yo no lo he visto pero me han hablado y me han traído un catálogo es una exposición no sé si en Madrid hay un museo de bidets y váteres de reales por ejemplo lo que yo he visto en el catálogo que me enseñaron es un bidet de Sisi de porcelana maravillosa o sea que daros cuenta que todos estos artilugios higiénicos yo no sé si vosotros habéis utilizado orinales que sois muy jovencitos ¿habéis utilizado orinales? yo no me acuerdo pero supongo ¿tú no te acuerdas? ¿tú no te acuerdas tampoco? pues no soy muy modelnos yo la primera vez que recuerdo no de usar un orinal sino de ir de fina niña de Madrid con tres años y digo fina porque fui a un pueblo donde cuando dije quiero hacer pis y me dijeron pues bájate a la cuadra y eso lo tengo clavado debía tener yo como tres o cuatro años no más y eso de ir a hacer pis y caca a una cuadra entre las patas de lo que hubiese allí que era burro o muleto yo lo tengo clavado que daros cuenta que os estoy hablando de que estaba recién muerta mi madre y debió ser en el año 47 48 y la broma decía Manolo traeme un papel porque claro yo me fui a la cuadra pensando que podía ver el pis que había perdón el papel que había en Madrid y entonces claro allí en esos momentos en el año 49 50 no había sistemas higiénicos no había váteres dentro de las casas y hacíamos el pis primero en la cuadra luego con un agujero encima del corral de las gallinas quemar de una gallina picotea hombre ha comido la cara que no veas y luego cuando y el culo de alguno no porque las yo recuerdo por lo menos a mí no porque la gallina estaba bastante lejos pero yo he hecho caca en el monte que no teníamos tampoco váter porque el problema era que teníamos un váter pero hubo que taparlo porque se metían víboras se conoce que no estaba bien hecha las canalizaciones o los sifones o tal y dijeron entre que te pique una víbora se nos meta en la casa o te vayas al monte y con que me limpo y decía pues con una piedra o sea que los las tonterías estas de las que estamos hablando es algo tan natural como comer y descomer como yo yo decía siempre finamente no y el hecho de que en Inglaterra porque este cargo que ha durado bastantes siglos empezó con Enrique VII de Inglaterra que fue el primero que necesitó ayuda para limpiar su pompis y este cargo fijaros que es muy curioso nos reímos de él o sea tú le dices a un señor que eres llegas a un Lord con todas las pelucas y todas estas cosas y le dice le presento al limpiáculo real y entonces a mí me traería un ataque de risa que tenía que mirar entonces en los tiempos de la edad media y después era muy cotizado muy importante ser el mozo de heces hombre es que tocarle el culo al rey no se lo toca a todo el mundo pero era solo al rey a la reina no la limpiaban el culo porque resulta que lo abolió Enrique VIII mandó ejecutar Enrique VIII es este que tuvo tantas señoras de Quitaipón me casó con esta el follón de Catalina la hija de los reyes católicos el que ocasiona todo el cisma de la iglesia anglicana para divorciarse que Catalina no quería que si quería que te corto la cabeza tuvo siete o ocho esposas le llamaba Barba Azul que bien me ha salido que bonito que es un cotilleo precioso no me digas que no Silvia le encanta aunque a mí lo de cortar la cabeza que le corten la cabeza no pero yo os puedo decir una cosa que a Ana Bolena le cortaron la cabeza pero el fantasma está en la torre eso sí eso sí y luego tuvo una hija de armas tomar exactamente esa potente y la otra tuvo la Bloody Mary que no es un cóctel sino que es el nombre de María la Sangrienta oh qué bonito bueno pues nada vamos con el limpiáculos total que el antecedente porque este es el Enrique VIII el de la Ana Bolena el antecedente o sea el antecesor perdón es el séptimo qué es lo que pasa es que vosotros no os dais cuenta que el ser un rey en aquellos momentos era llevar refajos a barullo o sea una un manto otro manto pues un ropaje que si los calzones porque no sé si recordáis haciendo un paréntesis y esto lo tiene que saber Bruno porque llevaba refajo Bruno no pero que los señores yo he visto que llevaban calzas en la época de Carlos V por ejemplo tiene una armadura con un bulto delante que para qué para meter lo que tiene que meter un señor que lleva entre las piernas pero llevaban una trampilla para hacer pis sin sin bajarse los calzones y no se oxidaba no tengo ni idea ese es el origen de las pislinas o sea que no me diga que es el origen de la bragueta claro pero aquí llevan cremallera pero antes llevaban claro imagínate para bajarte las calzas subirte el manto el pobre rey te daba un apretón y ahí la que se liaba claro en el momento que el pobre rey tuviera un poquillo de descomposición imagínate que asco entonces claro parece ser que estos estos señores del taburete o chicos del taburete o como los queráis llamar el limpiaculo que suena muy bonito limpia pompis limpia traseros limpia ojetes daos cuenta que el idioma español es riquísimo en todos estos sinónimos pues tenían que andar como locos según iba el rey a un sitio tenían que estar en la habitación de al lado con el trono con el trono portátil que tenía dentro del orinal para que en un momento determinado al rey le daba un apretón no tener que ir corriendo las 300 habitaciones hasta llegar a su cuarto de baño o sea que tenían el baño portátil y el trono portátil no el trono de verdad porque claro en el trono de los reyes de Inglaterra no sé si sabéis que dicen que tienen una piedra mágica que es heredada también con lo cual tienen que ponerlo en el trono donde la reina de Inglaterra porque es la piedra mágica digamos y que además es de Escocia es preciosa y encima se la robaron a los escaces y tenían que ser siempre chicos jóvenes claro y además esto ya mosquea porque el problema es que Henry Norris o Henry Norris fue ejecutado por orden de Enrique VIII porque fue acusado de prestar mucha atención a los órganos sexuales de Ana Bolina os decía que también la reina tendría un chico pero yo pienso que es una idiotez porque lo que tendría que tener la reina no es un chico limpia culo sino una chica limpia culos que pasó estaban las doncellas digo yo lo que pasa que ella a lo mejor le gustaban más los chicos y efectivamente a lo mejor es posible ¿no? hombre claro yo la verdad que me limpio un culo bueno horroroso y una chica y un chico eso iba a decir que da igual que sea chico chica quítate en paz que cuando he tenido los dos partos y estaban en el sanatorio y tenías que hacer la caca en la cuña ese es un coñazo y quien decía haga usted caca pues no me da la caca si puedo pero hubo un rey le llamaban el rey loco que es Jorge III reina de 1760 1820 tuvo nueve mozos limpiaujetes o sea que era muy exigente no o los iba echando o que se los cepillaba o que los mataba o que no sé qué o que no le gustaban porque claro si te limpias el culo mal al rey pues el rey decía que me lo cambien y los que estaban con el rey les tenía que dar mucha conversación y muchas cosas hombre claro pues tendrían que decirle mira que bien juega el Barça con el Madrid quien ha ganado la Copa Davis como juegan el no sé qué a los que jugasen en aquel momento todo eso mientras le limpia la caca pero 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 entre caca y caca se conoce que le decían hombre pues si me dieses un poquito más de sueldo ¿verdad? hombre pues después de limpiarse el culo si me dieses otro carguito y entonces claro iban ascendiendo y hubo unos que es John Stuart que llegó a primer ministro o sea que por la caca del rey tú fíjate el llegar a primer ministro ¿vosotros lo haríais? yo no buena pregunta para hacer una encuesta mira es que lo estáis pensando si por un cargo se cagaría ¿no? vamos a ver si lames el culo pues también le limpias el culo porque si ya mucho lame el culo pues ya está pues ala ¿cómo han llegado muchos a ministros? ¿cómo han llegado muchos a catedráticos? ¿cómo han llegado muchos a secretarios de no sé qué? pues o limpiando el culo o lamiando el culo sí y cagando alguna vez o cagándola carpe diem que nos van a echar sí, sí, sí nos vamos Ana María Pazquezóis aprendemos un poquito más siempre contigo existieron hace muchos años y era una profesión importante los mozos de heces limpiaban el culo al que mandaba gracias para lo que hemos quedado ¿cuántos? muchos mensajes esta noche con Almodilla Rosavientos en 20 muchos de nuestros oyentes poniéndonos mensajes en las redes sociales de los 140 carácteres menos para algunos que no sabemos quiénes son y por qué los han elegido menos para algunos que tienen 280 si, nada los han enchufado ya sabes pues fíjate si ya en Facebook pueden poner todo el texto que quieran si en Twitter también pues ya apaguen, vámonos fíjate en Twitter antiguamente hace 5, 6, 7 años no sé se podían poner 160 carácteres y lo bajaron a 140 y eso dio una serie de problemas no había que poner separación después del punto determinadas palabras lo de los 160 carácteres estaba bien la bajada a 140 pues bueno pero ahora la subida a 280 para algunos seguramente igual con 280 pierde su sentido con el 140 era muy difícil hacer mis mensajes y por qué no volvemos a 160 no lo sé ¿no? es que quieren renovar actualizar y bueno pues de momento hacen este tipo de cambios a mí lo que me gusta es lo de los GIF que muchas veces das con una imagen con el texto y está fenomenal eso sí que me gusta y no ocupa espacio ahora escuchamos las noticias Segunda Cero el sexo es felicidad sonrisas es divertido significa además que no estamos dominados por una serie de creencias que nos llevan precisamente a lo contrario de lo que se busca aquí ser felices y ser estupendos y ser saludables porque el sexo también es salud y lo vamos a descubrir esta noche aquí en Ureca con Mado Martínez muy buenas Mado ¿qué tal? Buenas noches bien aquí pensando en cosas sexuales Oye hace unos meses hubo un estudio que dio mucho que hablar que hablaba de la bueno de lo bueno que sería para los hombres eyacular 21 veces seguidas ¿no? o 21 veces al mes Sí era una recomendación científica basada en el último estudio que venía a confirmar otros anteriores de que eyacular unas 21 veces al mes como mínimo prevenía ayudaba a prevenir el cáncer de próstata pero también dijimos ese día que nadie se ponga a eyacular 21 veces seguidas que las distribuya a lo largo del mes De todas formas esas eyacularaciones esas 21 pueden ser solo o acompañado yo creo que si son seguidas mejor solo porque si no menudo acompañada es exagera o 21 veces seguidas Sí lo importante es eyacular en ese caso da igual con quién Y además de solo o acompañado es que adelgaza o eso dicen ¿no? Bueno se queman 200 calorías en media hora que no está mal o sea depende de lo que te extiendas ¿no? en el tema pero sí un poquito sí que nos mantiene en forma Y también se dice es una creencia es absolutamente falso eso es cuando el hombre llega a casa y le dice a la mujer la mujer le dice ¿me duele la cabeza? uy no no normalmente quienes dicen eso son los hombres quienes no quieren hacer nada quienes son más pasivos son los hombres es una creencia es un mito es una leyenda el hecho de que primero que duele la cabeza y que los hombres y que las mujeres digan eso porque lo dicen los hombres pero es que además cura el dolor de cabeza Pues sí resulta que el sexo alivia el dolor de cabeza porque si liberamos oxitocina durante el orgasmo pues esto aumenta nuestro nivel de endorfinas que actúan como un analgésico natural o sea que por lo menos aliviarlo lo alivia o sea no lo empeora al contrario te sientes más aliviado o sea que ya yo no sé yo nunca me he encontrado con esas excusas ni se me ocurriría ponerla pero ya no es excusa eso de todas formas cuando alguien le duele la cabeza si es hombre que juegue el 5 contra 1 ¿no? más o menos y puede hacer eso y también puede hacer algo haciendo eso conseguirá felicidad ¿no? pues hombre es que a ver dicen hay estudios que dicen que el sexo combate la depresión en cierta medida porque como te ayuda a dormir mejor y a crear patrones de sueño de más calidad y más estables alivia la tensión nerviosa también mediante la producción de serotonina en el cerebro que como sabemos es la llamada hormona de la felicidad aparte de otras hormonas que entran ahí en juego en plan cóctel de éxtasis pues sí un poquito de bienestar de felicidad de sensación de recompensa sí que nos da la verdad es que sí ¿y da más vida? porque hay determinados estudios que hablan de cómo la felicidad hace alargar la vida la buena circulación y si todo eso se consigue con el sexo practicándolo mucho se puede conseguir una vida más larga este es un tema interesante porque por un lado tenemos al psicólogo David Wicks del hospital real de Edimburgo que dice que retrasa el envejecimiento y nos hace parecer 10 años más jóvenes o sea que la próxima vez que veamos alguien que nos diga yo tengo 50 y tanto y aparente 40 a lo mejor es que practica mucho el sexo pero este mismo mes de agosto ahora mismo acaba de salir un estudio llevado a cabo por la universidad de California que dice eso que practicar el sexo alarga la vida los resultados todavía están por confirmar porque bueno pues todavía hacen falta más estudios pues con más gente más individuos pero la explicación es curiosa de por qué el sexo alarga la vida y reside en los telómeros que son unas estructuras que se encuentran en los extremos de nuestras células unas células cuya función es actuar como una especie de reloj que limita el tiempo de vida de las mismas estos telómeros ¿qué pasa? que cada vez que una célula se divide los telómeros se acortan ¿verdad? pues lo que ocurre es que se ha encontrado una posible relación entre la longitud de estos telómeros y la frecuencia de actividad sexual entonces el estudio se llevó a cabo con 129 mujeres solamente mujeres todas ellas con parejas sentimentales estables pero con edades diferentes peso distinto niveles de estrés diferentes vamos un grupo de mujeres muy heterogéneos y después de extraerles una muestra de sangre y analizar los telómeros se dieron cuenta de que había una relación significativa entre la longitud de los mismos y su actividad sexual entonces las que tenían relaciones sexuales una vez a la semana como mínimo o más tenían los telómeros más largos bueno pues ¿quiere esto decir que las que más sexo tienen y tal y es eso lo que nos hace más longevos? pues no porque la relación a ver podría ser que las mujeres más sanas y con menos rasgos de envejecimiento se encuentren mejor física y anímicamente y sean las que tengan más sexo que el resto por ejemplo imagínate que ahora te doy a la píldora te la doy a ti y a un grupo de hombres y digo los hombres no se quedan embarazados porque toman la píldora ¿no? o sea corremos el riesgo un poco ahí en estos estudios científicos de dar la explicación y además en ese estudio se cumplirán el 100% de los casos ¿eh? claro pero corremos el riesgo de darle la explicación equivocada ¿no? así que hace falta más estudios pero parece ser que sí y hay otra dimensión explicativa de por qué el sexo podría alargar la vida porque durante el orgasmo se segrega se segrega de HEA una hormona que mejora el sistema inmune y repara el tejido para ayudar a mantener la piel más sensible y esta hormona también estimula la producción de otras hormonas como el estrógeno cuya capacidad de protección contra afecciones cardiovasculares pues es bastante conocida de hecho según un estudio la tasa de mortalidad entre mayores de 70 años fue mejor entre los que eran sexualmente activos yo creo que hay una creencia absolutamente inválida porque la ciencia ha demostrado que lo que ocurre es que esa creencia ese mito nos dice que el sexo está unido al amor y bueno a veces está unido al amor y a veces no está unido al amor y no pasa nada es igual de fantástico aunque a veces cuando está unido al amor también se acaba con el corazón roto con lo cual es mejor que no esté unido al amor pero que haya sexo sí pero bueno en contrapartida diremos que el sexo protege ante enfermedades cardiovasculares es bueno para nuestro corazoncito o por lo menos eso dice un estudio de la Universidad Queen de Belfast que hacer el amor tres veces por semana reduce a la mitad el riesgo de tener un ataque al corazón o padecer un derramé cerebral y también parece que protege contra la estroporosis en mujeres menopáusicas hay otra investigación de Estados Unidos que dice que el estrógeno es muy beneficioso a la hora de fortalecer la osamenta y como sabemos pues practicar sexo de forma regular lo hemos dicho aumenta la producción de estrógenos también aumenta la calidad del esperma cuanto el madre se eyacula claro pues de más calidad es el esperma porque está más fresco y bueno hay todavía muchos más beneficios si es que al final va a ser la panacea esto si quieres yo te sigo contando que esto nos acaba cuéntanos cuéntanos cuáles son esos beneficios que son múltiples como nos vas a contar ahora ya nos has contado algunos y ahora nos puedes contar todavía más que se producen con la práctica del sexo pues mira hay algunos múltiples y que nosotros esperas por ejemplo es bueno para nuestra salud dental ¿por qué? porque cuando nos besamos producimos saliva entonces lo que pasa es que el sexo de esta manera mientras haya besos de por medio claro está previene la caries y el sarro porque la saliva de los besos disminuye el nivel de ácido que causa las caries y previene contra el sarro y además la saliva contiene opio opiorfina que es un analgésico que alivia el dolor inflamatorio también es bueno para la salud pélvica tonifica el tono pélvico tanto de hombres como mujeres pero además es que en las mujeres es muy beneficioso también para el tema de mejorar la incontinencia reducir el tema de la incontinencia urinaria pues por este fortalecimiento de la pelvis y hay cosas rarísimas yo me he enterado de que el sexo hasta te puede ayudar a saber si tienes problemas de vista bueno yo recuerdo que en el colegio los curas decían si haces cosas evidentemente con sus edades pues casi siempre solo si haces cosas malas y feas te quedarás ciego y bueno pues eso se decía a mucha gente pero es mentira ya pero por ahí mala cosa no te quedas ciego pero dice que si tras tener relaciones sexuales ves borroso esto lo dijo el doctor Goss que es un especialista en temas de salud sexual es probable que necesites gafas o por lo menos eso dice el doctor Goss es que es una cosa muy curiosa quizá por eso están siendo tan eróticas y tan fascinantes algunas personas con gafas pues no lo sé es un fetiche interesante la verdad es que hay mucha gente que le pone es un fetiche interesante el tema de las gafas habría que analizar también el tema de los fetiches porque algunos son realmente impresionantes si si bueno las gafas es una cuestión estética me refiero no a fetiche bueno los es normales y los es rarísimos un día tenemos que hacer una lista porque vamos hay algunos que se leen y dicen no me lo puedo creer si si ahí es raro si hacemos un día una eureka sobre parafilias flipamos pero bueno también resulta que el sexo te protege contra infecciones tan comunes como la gripe también es bueno para el asma y además también podría ser un fantástico antihistamínico natural y dicen que alivia el dolor de espalda en las mujeres el dolor menstrual se ha demostrado que la estimulación vaginal aumenta la tolerancia al dolor y que la estimulación del clítoris tiene un efecto analgésico y los investigadores sugieren que de eso se deriva el alivio que puede proporcionar ante el dolor de espalda los calambres menstruales la artritis y otro tipo de dolores y en los hombres parece que puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata ya lo habíamos dicho y atención a las mujeres que encabezan las estadísticas de cáncer de mamá porque los orgasmos pueden ayudar a prevenir la aparición de cáncer de mamá según algunos estudios por las enormes cantidades de oxitocina y de H.E.A. que comentábamos antes que se segregan durante las relaciones sexuales porque ambas funcionan como escudos contra el cáncer además bueno que te relaja el doctor Goss dice que un orgasmo poderoso equivale a una dosis de 2 a 3 miligramos de diazepam y bueno mejora la autoestima porque cuando nos sentimos deseados pues nos sentimos más atractivos efectivamente por supuesto y otro dato importante es que podría prevenir la demencia porque el sexo podría ayudar a la regeneración neuronal de acuerdo con un estudio científico llevado a cabo por la universidad de Princeton hay que creerse desear hacer cosas que nos dicen que estaban prohibidas y nos decían eso por alguna razón y es que son buenas y las cosas buenas se prohíben bueno pues ahora mismo en este instante en este momento si quieren y si van a ser felices pueden apagar la radio eso sí escuchando un podcast Eureka y el resto del programa el resto de arrosados viendo la noche facilita ese tipo de relaciones pero sobre todo lo que queremos es que facilite sea de la forma que sea la felicidad ¿verdad Madú? Pues sí la felicidad y como tú has dicho que ni se prohíba ni nadie pues tenga ningún tipo de complejos ni problemas de falta de autoestima es una cosa que hay que llevar con naturalidad con salud de una forma sana divertida hay que pasarlo bien y bueno tampoco creo que haya que llegar al extremo no de prohibirlo pero no del extremo al que ha llegado un concejal de un pueblo de Suecia que ha propuesto que todos los ciudadanos deberían disfrutar de una hora remunerada para tener sexo con sus parejas amparándose en los estudios que demuestran que tener sexo es bueno para la salud y este hombre ha dicho pues venga pues hay que poner una hora para que todo el mundo pueda tener sexo y además una hora pagada y el hombre se queja de que las parejas no tienen tiempo suficiente para estar juntas en esta sociedad actual pobrecitas pero bueno defendamos aquí también a los que no tenemos pareja Bruno que para tener un orgasmo no siempre hace más tanto y para estar una hora con la persona que desea si quieres tampoco hace falta tener pareja claro exactamente tú lo has dicho tampoco hace falta a veces y además que hay gente que incluso tiene más relaciones sexuales estando soltera que estando pareja bueno yo te lo puedo asegurar ahora se puede decir eso de que X póngale el nombre que toma menos que un casado pues es verdad que nos tengan en consideración a los solteros también que parece que todos los comentarios y todas las declaraciones y todas las cosas lo hacen para gente en pareja y no es así que hay también gente soltera que también es gente entera son más felices indiscutiblemente más felices las personas que no están casadas Mano Martínez nos escuchamos la semana que viene te parece venga hasta la semana que viene el cine está de actualidad más que nunca y lo tratamos aquí en el callejón con José Manuel Esquivano José Manuel muy buenas ¿qué tal? Buenas noches Bruno ¿qué tal? Y ya tenemos Concha de Oro del Festival de los Festivales por lo menos de nuestro país del Festival de San Sebastián Claro nuestro primer festival nuestro gran festival decíamos el otro día que San Sebastián ha sido pues hasta hasta hace muy poquitas horas la capital del cine no solo de España sino de Europa y si me dejas incluso del mundo tenemos ganadora tenemos Concha de Oro que ha sido para The Disaster Artist la película de James Franco el niño terrible de Hollywood que se pasa a la dirección porque no se puede estar quieto y ha dirigido esta película que se ha llevado el gran premio en el gran festival de San Sebastián un gran premio a la Concha de Oro que se ha entregado ya una vez en más en los festivales hacen lo que tienen que hacer de los Oscars lo que no se acuerdan bueno pues lo importante está aquí en los festivales y ahora ha estado en el festival de San Sebastián es importante luego vamos a hablar de más premios de más películas pero lo importante también está en la gran pantalla el estreno de Madre Madre película de estreno El Serio Muerte ahora mismo a tope con esta obra pues sí la verdad la nueva película de Darren Aronofsky dirigida escrita y producida por Darren Aronofsky si esto no es una película de autor pues entonces no sé lo que es los protagonistas Jennifer Lawrence Javier Bardem irreconocible en el doblaje como acabamos de escuchar Ed Harris Michelle Pfeiffer son los protagonistas principales bueno Bruno yo no sé de ninguna película de Aronofsky que haya dejado indiferente a nadie algunas han sido éxito éxito de distinta manera como por ejemplo El Luchador o Cisne Negro recordemos que en la primera rozó el Oscar Mickey Rourke y en la segunda lo ganó Natalie Portman otras de Aronofsky han fracasado como Noé y otras en fin pues no fueron digamos comprendidas como Pi que no la entendió casi nadie o La Fuente de la Vida que no la entendió nadie en absoluto bueno a esta última categoría puede sumarse esta madre que protagonizan como decía Javier Bardem y Jennifer Lawrence ella en el papel más duro que le he visto hasta la fecha él es un poeta que no reencuentra la inspiración ni el éxito pasado ella es su joven esposa dedicada a terminar de recomponer la casa que habitan al parecer recién salida del caos bueno de alguna manera habitan un territorio virgen en el que todo parece iniciático y su vida conyugal que puede ser tranquila se ve de pronto asaltada por la llegada inesperada de un personaje misterioso perdido y solitario al que él contrariando a su mujer decide dar cobijo en realidad el hombre perdido no es tan solitario porque pronto aparece su mujer y algo más tarde los dos hijos de la extraña pareja pero no esto es solo el principio de la primera parte porque hay una violenta catarsis y luego sin respiro para el espectador una segunda historia aún más violenta fantástica y terrorífica como la peor pesadilla se ha citado a Polanski y la semilla del diablo como referentes de esta perturbadora película y yo efectivamente se puede rastrear ese paralelismo Aronofsky nunca ha ocultado su devoción por el maestro polaco pero madre yo creo que es mucho más es un relato desmedido y a la vez apasionante con evidentes resonancias bíblicas desde el génesis a los evangelios y con la fuerza de un torbellino de imágenes extenuantes de enorme belleza plástica una sobresaliente fotografía de Matthew Libatic pero cercana al horror de por ejemplo la serie negra de Goya en resumen un espectáculo descomunal inteligente y desmadrado a partes iguales dicen mis colegas que en esta película o la amas o la odias yo la verdad las dos cosas a la vez madre es dura pero la película madre es poesía el cine es poesía las críticas y los comentarios de José Manuel Esquivano también lo son y la poesía ha estado en San Sebastián el festival de los festivales que ya tiene palmarés la concha de oro ha sido para James Franco pero hay muchas además cosas en ese palmarés José Manuel pues efectivamente que habrá que decir que la gran triunfadora es la película de James Franco The Disaster Artist como decíamos hace un poquito porque esta ha sido la que se ha llevado la concha de oro pero ha habido un premio especial del jurado para la película vasca Andia de John Garaño y Aitora Regui que además ha ganado el premio feroz de la crítica española y también el premio Irizar del cine vasco este además yo creo que sin ninguna discusión Las Conchas de Plata los premios grandes también detrás de la concha de oro La Concha de Plata al mejor director en este caso mejor directora ha sido para Anaí Bernieri la película que también ha consagrado a su protagonista femenina Concha de Plata para Sofía Gala Castiglione La Concha de Plata restante la del mejor actor ha sido para Bodgan Dumitraque por la película Pororica el premio a la mejor fotografía ha sido para Florian Valhaus por The Captain el premio al mejor guión para Diego Lerman y María Meira otra de las películas latinoamericanas por una especie de familia el premio del público pedido por un lado a la mejor película europea Gisela Gard de Xavier Legrand que también ha ganado el premio de televisión española el premio Otra Mirada y el premio absoluto Three Beerboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonnell ha habido un premio para los nuevos directores que ha ganado Marine Francene por Les Amers el premio el premio Fipresci a la mejor película europea del año ha sido para el otro lado de la esperanza de Aki Kaurismaki y todo este palmarés consagra yo creo a muy diferentes películas esta vez no ha habido unanimidad en los premios se ha repartido bastante bastante para el cine latinoamericano había bastantes películas españolas había 16 o 17 y también algunas otras de los países iberoamericanos y el resto pues yo creo que habrá que esperar a verla la película La Concha de Oro se estrena en enero pero en principio parece que no ha habido mucha discusión y que este fallo del jurado ha sido presidido por Malkovich ha sido aceptado por el público con absoluta tranquilidad James Franco ha sido el gran ganador en ese jurado con Malkovich como la cabeza visible pero nadie duda de que esa película es buena para La Concha de Oro el artista desastroso como queramos decirlo ¿no? Sí, algo así efectivamente hombre la crítica española es representada en San Sebastián los críticos que damos los premios feroz cada año también han consagrado la película de James Franco de manera que yo creo que eso quiere decir algo y hombre destacaría el premio para Kaurismaki porque mejor película europea para una de las pelis que aquí también hemos consagrado como de las mejores que se han visto en la temporada pues me llena de orgullo y satisfacción que se dice y las mejores se dan aquí en el Super 10 en la lista vamos ya con ella el puesto número 10 de esta semana para pues es para Sierra Nevada la película de Christy Puyo que ha caído un puestecito en su octava semana de permanencia ¿9? Jones 2 el secreto del rey Midas el rey Midas que ha hecho millonaria también esta película Enrique Gato y David Alonso son los directores de este estupendo filme de animación ¿8? otra película española colosal de Nacho Vigalondo con Anne Hathaway Jason Sudeikis ha bajado un puestecito pero lleva ya 13 semanas en el Super 10 en nuestra película más veterana ¿7? Verano 1993 de Carla Simón con Paula Blanco Laia Artigas 9 semanas a un pasito ya del Super 10 una de las películas revelación del año yo creo que le van a caer bastantes más premios de los que ya lleva ¿6? película de la semana Kingsman El Círculo de Oro de Matthew Bond con Taron Egerton Colin Firth primera semana en la lista directamente al puesto 6 ¿y en el 5? en el 5 está It la película campeona de terror dicen que ya ha recaudado más dinero que ninguna de las películas de terror de toda la historia del cine Andrés Mucchietti es el director Bill Skargar es el que representa a este terrorífico payaso tres semanas en la lista ¿y qué película está en el número 4? Verónica la otra película española que nos queda de Paco Plaza con Sandra Skacena Ana Torrent cinco semanas en la lista aguantando muy bien en el Super 10 vamos a seguir escalando hasta el puesto número 3 pues ha caído un puesto Barry Shield del traficante la película de Doug Liman con uno de los mejores Tom Cruise de los últimos tiempos cuatro semanas en la lista ¿y en el 2? Dunkerque de Christopher Nolan es Super 10 diez semanas de permanencia con Tom Hardy y Kenneth Branagh en la cabeza de un reparto extenso de una película realmente extraordinaria ¿y en el puesto número 1 esta semana? pues yo creo que también es una película estupenda Detroit de Catherine Bigelow segunda semana de permanencia y segunda semana en todo lo alto Anthony McKee Algie Smith son algunos de sus protagonistas como digo Catherine Bigelow recordemos Oscar de Hollywood es la directora de este Detroit en la noche en la que James Franco se ha coronado con la concha de Oroel Festival de San Sebastián este Super 10 corona también a Detroit como número 1 y el número 1 nuestro número 1 es José Manuel Esquivano José Manuel hasta la semana que viene un abrazo os hablamos de Babilonia de demonios en Babilonia en esta fértil región de Oriente Próximo la lucha contra el mal creó un universo mitológico en donde los dioses se luchaban contra monstruos antediluvianos en Babilonia la presencia del mal era mucho más importante de lo que nos creemos si los hubo físicamente es difícil decirlo pero desde luego sí que creían en ellos sí que hubo un amplio catálogo de seres infernales y de demonios que no tenían las connotaciones que después tendrían con el judio cristianismo pero lo cierto es que fueron muy importantes en la cosmovisión y en la religión de los antiguos babilónicos nos lo cuenta Óscar Herradón redactor jefe de la revista Enigmas el último número ya está a la venta tema de portada los otros descubrimientos en de América las expediciones chinas y otros en viajes en desconocidos es el tema principal de la revista Enigmas que también incluye este tema este reportaje Óscar Herradón nos recuerda como en Babilonia tenían además un universo mágico que les hacía el hecho de practicar determinados rituales casi casi cumplían la función del exorcismo Sí, la magia formaba parte de la vida cotidiana como lo formaba también la adivinación a través del sueño a través de los astros había un misticismo muy fuerte impregnado en la sociedad y uno de los ritos mágicos más celebrados era una suerte de exorcismo contra todos estos demonios este amplio catálogo de demonios que te digo entre ellos el más célebre el que hizo famoso la película del exorcista el diablo Pazuzu que tiene su origen también en los sumerios Y como nos cuenta y nos recuerda Óscar Herradón en muchísimas ocasiones estaban mezcladas en determinadas leyendas y determinados mitos el vampirismo la licantropía y ya estaban presentes en el mundo del mal en el mundo de los demonios en la antigua Babilonia Sí, aunque la licantropía empieza a configurarse a partir de los mitos greco-romanos ya se puede encontrar algún antecedente también en los mitos babilónicos que es un territorio hoy tan devastado que sin embargo es la cuna de la civilización occidental prácticamente y encontramos por ejemplo en el caso del rey Nabucodonosor II se dice que estuvo durante unos años viviendo como en estado salvaje como un lobo y que podría estar que podría sufrir un estado de licantropía Ya sabéis acudid al kiosco rápidamente porque ahí está el número nuevo el nuevo número de la revista Enigmas el tema de portada Los otros descubrimientos de América Colón fue sólo el último en llegar ahí una revista que cuenta además entre sus reportajes este relacionado con el vampirismo relacionado con la magia negra relacionado con la demonología en la antigua Babilonia y muchas otras cosas de las que os iremos hablando a lo largo de este mes en el tema de portada en los temas de portada de la revista Enigmas señales que como cada semana como cada semana nos enseña y nos muestra Javier Sevillano Javier muy buenas ¿qué tal? Buenas noches a todos mis amigos creo que lo he dicho bien ¿sí? Voluntad de puesto Ahora traduce La que no tienen otros Ahora traduce Pues buenas noches a todos mis amiguitos Muy bien Muy bien Y amiguitas Claro es que masculino sirve para todo ¿no? Bueno pero ¿y por qué lo dices en catalán? Bueno porque yo soy Ni que fuera importante hoy ese tema Porque yo he viajado mucho fuera de Ahora en chino Hablemos de Ahora en chino dice Bye bye Hello Hello Que me diga Arikato Bueno pues Esos japonés Tenemos que ser mucho más felices mucho más compresivos y tenemos que sonreír mucho más ante las cosas ¿no? Y no quitarnos un poquito de dramatismo ante la realidad y depresión No nos tenemos que enfrentar en ningún momento por tener ideas diferentes sino que las ideas diferentes generen eso riqueza entre las personas y riqueza en las conversaciones y que nadie nos manipule nunca Pero mañana por ejemplo hablando un poco de lo que estamos uniendo las dos cosas podemos terminar con un dolor de cabeza tremendo entonces hay dos opciones el alivio que comentaba Amado o un alivio que nos va a decir Javier que tiene que ver Yo prefiero el que nos comentaba Amado Sí no está mal Porque el que nos vas a comentar Javier significa que el ser humano el hombre el hombre y la mujer pues han tomado tantos antibióticos tantos 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 nos han recetado tanto eso y por encima de nuestras posibilidades que se han pasado Sí vamos a ver es un tema muy serio la Organización Mundial de la Salud ya este año ha puesto bueno hace ya algunos años ya encendió las alarmas y lo que está haciendo es digamos de forma suave presionando ya incluso a los países para que se tomen la cuestión bastante en serio Los antibióticos vamos a hablar fundamentalmente de antibióticos pero en general a todos los antimicrobianos es decir también a sustancias retrovirales y sustancias que pueden combatir otro tipo de infecciones no solo las bacterias que son las que convierten combaten generalmente los antibióticos porque hay que recordar que un resfriado una gripe no debe combatirse con antibióticos puesto que no es una bacteria es un virus y esto hay a lo mejor aquí en España lo tenemos ya relativamente claro pero hay que tener en cuenta que esto es una es un peligro mundial o sea la cantidad de problemas que está dando a nivel mundial el uso y abuso de antibióticos y antimicrobianos durante los últimos años es bestial hay que tener en cuenta que los antibióticos son relativamente modernos de principios del siglo del siglo XX cuando Alexander Fleming descubrió aquello de la penicilina el moho y tal que luego recordar es que recibió el Nobel en el año 45 1945 con otros dos investigadores que fueron los que dieron con la clave de producir la penicilina pero ya en cantidades industriales porque tal y como lo había planteado Fleming no era susceptible de ser utilizado a nivel de grandes masas de grandes infecciones y eso que al principio no querían hacerle caso fue a raíz de la guerra mundial cuando ya lo pusieron en práctica exactamente bueno pues lo que ocurre es que estamos utilizando a día de hoy antibióticos que se han inventado se han fabricado se han descubierto hace aproximadamente 30 años en esos 30 años ha habido muy poca variación las cosas han cambiado mucho en 3 décadas incluso las investigaciones pueden determinar que para tal cosa y para tal mal no hace falta 7 días de antibióticos igual 3 o para tal o cual cosa no hace falta 15 hace falta 10 eso vamos a hablar también brevemente de lo que se trata es que en estos 30 años las infecciones los microbios y las bacterias en general hablando de antibióticos lo que han hecho es luchar contra para ellos un agente externo que son los antibióticos que les aniquilan entonces las bacterias como seres vivos lo que han hecho es simplemente crear resistencias ojo no el paciente no el enfermo no las personas no los seres humanos son las bacterias las que se hacen resistentes multiresistentes y hasta ultra resistentes que son 3 categorías que utilizan los científicos para medir la efectividad de un antibiótico con respecto al germen que quieren te voy a poner un ejemplo de bacteria ultra resistente la helicobacter pylori esta es una de las que hay muchísima gente que la padece que les han dado cantidad ingentes de diferentes antibióticos y no hay forma de eliminarla de lo que se trata es en los últimos años ha habido me parece quiero recordar son 12 investigaciones que más o menos no perdón 51 51 nuevos intentos de poner en marcha nuevos antibióticos de estos 51 antibióticos solo 8 solo 8 son los que ha aprobado la OMS para que puedan llegar a buen puerto y puedan ser nuevos antibióticos para combatir estas infecciones multiresistentes lo que ocurre es que las bacterias van mucho más rápido que la investigación de los científicos en crear un arsenal nuevo ¿de dónde viene este problema? bueno pues el problema viene en general y esto no lo digo yo hay algunos interesados en que se sigan recetando hablo de la empresa farmacéutica que estaría encantada y está encantada con estas informaciones de lo que trata y esto la OMS lo ha dicho en una de las últimas reuniones que han tenido es que los antibióticos no son un producto farmacéutico que les interese excesivamente a las empresas privadas farmacéuticas la investigación no el fabricarlos y recetarlos ¿por qué? pues porque son generalmente productos de corto de corta prescripción a estas empresas privadas lo que les interesa son las enfermedades crónicas y entonces una infección si se trata en 15 días como mucho no les va a interesar curar algo les interesa eternizar algo en este tipo de investigación de antibióticos las empresas farmacéuticas privadas no están poniendo toda la carne en el asador entonces la OMS ha llamado a los países a que intenten y también a las propias farmacéuticas privadas pero que sean las organizaciones las organizaciones científicas que dependen directamente de los estados las que cada vez lo menos exactamente las que lideren esta investigación el nuevo arsenal terapéutico para combatir todo tipo de microbios porque la parte privada por así solo les interesa vender solo les interesa el dinero pero no innovar excesivamente en absoluto lo que les puede interesar y lo que les vendía fantástico es que una enfermedad que antes se curaba con antibióticos o no se cure con antibióticos se mantenga apagada oculta pero se mantenga solo con administración de medicamentos de forma diaria pero el problema cual existe el problema lo han puesto además ya muy claramente encima de la mesa es que estamos a punto pero además a punto de volver a la era preantibiótica porque los microbios en general y las bacterias específicamente hablando de esto han tomado tantísima delantera respecto a la investigación a la innovación en este tipo de fármacos que ya no hacen absolutamente nada de hecho ya en Estados Unidos ya ha habido casos en los que ha habido pacientes que han muerto después simplemente por una una infección urinaria digo simplemente porque hace unos años una infección urinaria no comportaba los riesgos que a día de hoy puede comportar ojo estoy hablando de un país como Estados Unidos si esto lo trasladamos a un país donde digamos la higiene la salubridad del agua no es posible pues el riesgo es muchísimo mayor y recordemos que no son solo los habitantes de esos países los que corren riesgo sino somos los habitantes de cualquier país del mundo y vuelvo a recordar en Estados Unidos ya ha habido al menos dos casos que han sido publicados en revistas científicas que han fallecido uno de ellos concretamente después de administrarla hasta 26 antibióticos diferentes de diferentes generaciones y además mira yo no quiero ser agorera porque por ejemplo tú la semana pasada estabas hablando de extinciones y una de las posibles extinciones y que muchas veces se ha especulado en las películas son este tipo de guerras bacteriológicas o que se libera cierta cosa y si claro si no tienes unos mínimos mecanismos para contrarrestar ese tipo de ataques si los antibióticos no están preparados para contrarrestar un tipo de bacteria X que a saber cuál es pero por lo menos unos mínimos de tener antibióticos que sean del siglo XXI no de hace siglos entonces vamos al siguiente paso qué hacer con los antibióticos lo que tú comentabas hace un momento Bruno normalmente siempre sea y últimamente ya por ejemplo en España ya no se venden sin receta sin receta médica y sin una forma de administración muy 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 calculada por el médico ¿no? ¿qué ocurre cuando por ejemplo nosotros tenemos una otitis y el médico nos receta bueno tome usted este antibiótico durante siete días pero tómelo aunque al tercer día usted ya esté perfectamente bien es decir esta era un poco la pauta general que se ha realizado con los antibióticos específicamente entonces nosotros tomamos esos siete días los antibióticos aunque al tercer día ya estábamos de maravilla y bueno hemos acabado el ciclo y creíamos que lo estábamos haciendo bien digo creíamos porque recientemente ha habido un estudio publicado en el British Medical Journal en el que cuestionan esta forma de administrar de que los médicos de la comunidad médica recete los antibióticos porque dicen que no existe una evidencia científica al respecto no hay ningún estudio científico en el que diga que una otitis son siete días una pielonefritis hay que tomar el antibiótico quince días y demás es más propugna este estudio que es posible que en estas pautas estemos tomando excesivo antibiótico con lo cual también estamos colaborando a crear esa resistencia por un uso abusivo del antibiótico no porque lo dejamos de tomar antes de que haga efecto o no porque nos lo autorrecetamos nosotros o porque lo empleamos para curar una cosa que un antibiótico no puede curar como hemos comentado antes la gripe no la curan los antibióticos bueno pues este trabajo lo que dice es que a lo mejor una otitis en vez de siete días San José puede curar o se debe de curar en tres días y esos cuatro días de más ahorrarnos el antibiótico porque lo que está haciendo es crear resistencias en las bacterias que tenemos lo mismo ocurre con la pinefritis y con otras con otras múltiples bacterias ocurre por ejemplo la famosa tuberculosis que yo recuerdo mi abuela me contaba y no sé qué y parecía extinguida desaparecida bueno a día de hoy hay la tuberculosis ultra resistente causa en el mundo 250.000 muertes anuales o sea estamos hablando de una enfermedad que creíamos controlada el vacilo de Koch y resulta que está produciendo una cantidad de morbilidad que no se explica desde fuera del ámbito de lo mal que hemos usado los antimicrobianos el mal uso y el abuso que ha llevado a que estos organismos que son seres vivos hayan creado esta capacidad de mutar para combatir un agente externo que es el antimicrobiano que pretende matarlo por supuesto por lo tanto no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades pero lo que hemos hecho es tomar antibióticos por encima de las recomendaciones hay que tomar poquito hay que tomar lo que nos recetan lo que nos recetan pero totalmente a pie de la letra y es más la comunidad científica ahora parece que va a reajustar estas formas esta posología que nos recomiendan los médicos para usar justo lo que necesitamos ni más ni menos yo abogo por una cosa más que no te tendrían que dar cajas de no sé cuantísimos pastillas sino dar ¿qué necesitas? cuatro cuatro ¿qué necesitas? tres sobres tres sobres y no más el peligro es que como esto sigue así no vamos a poder hacer trasplantes ni una mínima intervención quirúrgica que hoy nos parece una tontería porque va a suponer volver como he dicho muy bien antes a la época pre-antibiótica donde una simple infección nos podía llevar al agujero sin embargo no es un agujero es una fantasía es fantástico es un agujero negro de alegría que en este momento almohadilla rosa bien todos en 20 sea la sexta tendencia la sexta tendencia nacional en internet el trending topic número 6 gracias a todos por estar ahí gracias por escucharnos y nos seguimos oyendo mañana a partir de la una y media de la madrugada las doce y media en la comunidad canaria gracias a todos y nos vemos en el próximo video Gracias.